La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, ha informado de que la provincia de Cádiz ha cerrado el primer trimestre del año con un aumento de 216 trabajadores autónomos, lo que supone un crecimiento del 0,4%. Según estos datos, Chiclana lidera este crecimiento provincial por delante de localidades como Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda. No obstante, este crecimiento es ligeramente inferior al registrado de media en Andalucía, que ha visto aumentar el número de cotizantes al régimen especial de trabajadores autónomos un 0,6%, es decir, 3.094 autónomos más. Sin embargo, es muy superior al registrado en España, donde aumentó un 0,1%, con un total de 4.078 nuevos emprendedores, según se desprende del análisis realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Si se analizan los municipios de más de 40.000 habitantes en la provincia de Cádiz, se comprueba que Chiclana, Jerez y Sanlúcar han sido los municipios que han liderado el crecimiento de autónomos en el primer trimestre del año. Así, en Chiclana, los autónomos aumentaron un 0,9%, un total de 36 nuevos autónomos. En Jerez aumentaron en 33 emprendedores y en Sanlúcar lo hicieron en 23, lo que supone un aumento del 0,7% del total de cotizantes por cuenta propia. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha calificado de buena noticia que en Andalucía se haya logrado frenar la sangría de autónomos y que poco a poco vaya recuperando tejido productivo, sentenciando que si hay más autónomos, hay más generación de empleo.